¡Oh, vale! Les canta Albe, el parratero de antaño A mi familia, a mi esposa y a mis dos hijas con mucho cariño Hombre, yo tengo un jazmín, el que adorna mi casita Hombre, yo tengo un jazmín, el que adorna mi casita Es un jazmín muy hermoso y tiene dos florecitas Es un jazmín muy hermoso y tiene dos florecitas El jazmín es mi mujer, las flores son mis hijitas El jazmín es mi mujer, las flores son mis hijitas Son dos pétalos hermosos, oh qué lindas muchachitas Son dos pétalos hermosos, oh qué lindas muchachitas Qué jardín tan hermoso el que tengo yo Un lugar muy bonito que Dios me dio Un jardín tan hermoso el que tengo yo Un lugar muy bonito que Dios me dio Yulmarita es la mayor, la menor es Marjorita Yulmarita es la mayor, la menor es Marjorita Luzmarina es mi mujer, oh qué linda mapolita Luzmarina es mi mujer, oh qué linda mapolita Nunca cambian de color, siempre viven rosadita Nunca cambian de color, siempre viven rosadita Como yo las cuido mucho, ellas nunca se marchitan Como yo las cuido mucho, ellas nunca se marchitan Qué jardín tan hermoso el que tengo yo Un hogar muy bonito que Dios me dio Qué jardín tan hermoso el que tengo yo Un hogar muy bonito que Dios me dio Qué jardín tan hermoso el que tengo yo Un hogar muy bonito que Dios me dio Qué jardín tan hermoso el que tengo yo Un hogar muy bonito que Dios me dio